La pandemia de coronavirus ha provocado que este 2 de febrero se celebre de manera atípica. Por ello, vendedores de tamales ofrecen a su producto, bueno, sus productos a través de internet para evitar contagios. Sí, buenos días, tamales del gallo. Buenos días, si quieres pedir mis tamales para tomar tu nada. ¿Cómo no? Dígame, ¿de qué nos va a querer? Si quieres pedir dos verdes. ¿Dos verdes? Dos de mole. ¿Dos de mole? Sí. Dos de mole. Dos de mole. A fin de no perder las tradiciones por el Día de la Candelaria y no poner en riesgo a la población para que salga a la calle, en el Sahuacoyo se lleva a cabo la Feria de Tamar Virtual. Ya que la gente no puede salir, nosotros llevamos a su domicilio. Y otra cosa es que si la gente viene hacia acá, nosotros podemos contaminar más, que no haya más contagios. Hay que evitar todo eso. Por eso nosotros llevamos a domicilio y si llega la gente aquí, pueden comer en sus carros o llevarse a su domicilio. El año pasado se registraron largas vidas por espacio de tres días en la Feria del Tamal. Sin embargo, ahora para evitar que las personas se contagien y ayudar a la economía de este sector, 130 comerciantes ofrecen sus productos vía internet. Ahorita porque estamos en semáforo rojo y estamos con este rollo de la pandemia, estamos trabajando a distancia, mandándole su pedido a domicilio. Esto es, bueno, nos hablan por teléfono, nos hacen su pedido y nosotros se los enviamos a su casa para que no tengan que salir de casita. La medida ha sido bien tomada por la población, pues aunque el exhorto es a no reunirse, muchas personas buscan quien obtuvo el muñeco de la rosca cumpla con los tamales. Parece una perfecta estrategia, ya que así ya nos aglomera la gente. Ya que el día 2 de febrero se aglomera mucho la gente, entonces ya siendo virtual es más fácil y complejo que lleven los pedidos a sus casas y más cómodo. Por internet ya hace que la gente no salga y no se aglomeren en un cierto punto y hace que el contagio sea más reducido. Está bien que no salgan porque aquí podemos hacer nuestros pedidos para casa, ahora para el 2, yo vine incluso a hacer mi pedido para que no salga la familia y esté un poco más segura. Lo voy a festejar con mi familia porque cada año festejamos, incluso pues ahora vine a hacer el pedido. Así con este tipo de medidas se busca conservar las tradiciones y evitar contagios, pues Netzahualcóyotl ocupa el segundo lugar con casos COVID en el Estado de México. Aquí tenemos ricos tamales deliciosos, este es el tamalito guaxaqueño de rajas con queso, tenemos el de guajillo con mole y tenemos verdes de hojas de maíz y de rajas con queso. Tenemos más variedad. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.